de la familia que alegría compartir con ustedes en una edición bueno importante recuerden que esta semana estamos celebrando a través de teleoro el evento primicias al rey que es un evento de alabanza adoración intercesión y sobre todo de oración frente a jesús sacramentado para ofrecerle todo lo que será este nuevo año todavía estamos iniciando lo básicamente y queremos ponernos en las manos del señor para que claro tenemos la esperanza de que este año será mejor pero si así no lo fuera pues por lo menos que nos dé la capacidad la fuerza la sabiduría necesaria para poder enfrentar cualquier reto durante este año así que ya comenzamos el pasado lunes este evento pero recuerden acompañarnos durante los días restantes de esta semana en este evento que se transmite a las 8 de la noche por aquí por teleoro el canal de la familia un espacio de oración para encomendarle al señor toda nuestra vida y ponernos en sus manos bueno hablando un poco verdad de esperanza hay una reflexión muy bonita que he querido compartir con ustedes la ha hecho el arzobispo de lima así que vamos a escucharla adelante en medio del dolor por la pérdida humana y la crisis sanitaria de una nueva pandemia en nuestro país renació también la esperanza y aprendimos a pesar del confinamiento y el distanciamiento físico aprendimos a estar más cercanos y hermanados aún con los templos cerrados y sin misas presenciales aprendimos que evangelizar desde el servicio y el testimonio son cosas esenciales de nuestras parroquias misioneras y solidarias aprendimos que el camino de una conversión es también pastoral social y humana y juntando menestras y víveres aprendimos a unirnos a cáritas para preparar las ollas comunes sin andas y procesiones en octubre aprendimos que al señor de los milagros lo podemos llevar cargado en nuestros corazones y unidos a las diócesis hermanas en la plaza mayor oramos por los muertos que se fueron sin poder decir adiós como sucedió en la primera navidad aprendimos a vivirla con profundidad sabiendo que jesús también nace en el silencio y en la soledad a puertas del bicentenario queremos seguir este camino de aprendizaje y esperanza de una iglesia sinodal para que unidos a todos los peruanos en esta tierra ensantada resucitemos como perú ahora muy bonita reflexión del arzobispo de lima en perú y por lo menos a mí me hace pensar mucho en considerar qué cosas nosotros hemos aprendido de la pandemia más allá de quejarnos de todas las cosas negativas de toda la quizás lo mal que tenía la humanidad llamarse de alguna forma ha salido a la luz pero también qué cosas hemos aprendido nosotros como cristianos y que tenemos que reflexionar el papa francisco ha sido muy claro en decirnos cuál es esa alternativa para poder salir mejor de esta crisis que es la solidaridad y es precisamente lo que la reflexión nos presentaba a través de la solidaridad a través de la caridad a través de darnos cuenta de las necesidades del hermano y la hermana es donde verdaderamente el pueblo cristiano puede manifestarse en medio de esta crisis siempre en medio de las crisis a través de la historia la iglesia ha dado un paso al frente con una respuesta concreta y esta no es la excepción obviamente estamos pasando una crisis muy difícil y la iglesia tiene que dar un paso al frente dejar de quejarnos quizás tanto de la situación dejar de dar tantas ideas de cómo se debe resolver la situación y poner la acción más que todo acción que se da en obras concretas en obras de solidaridad ahí tenemos las obras de misericordia de comer al hambriento de beber al sediento vestir al desnudo todas esas obras de la caridad de misericordia son las que la iglesia tiene que presentar para poder nosotros salir mejor de esta crisis lo dijo el papa de una crisis salimos mejores o peores es decisión nuestra y yo creo que una decisión verdaderamente cristiana no es salir peor sino es salir mejor de la crisis y la alternativa siempre será la solidaridad y la caridad ya es tiempo de dejar las divisiones que tanto afectan al mundo nos hemos dado cuenta que un simple virus puede afectar a un mundo completo y las divisiones los muros las fronteras se derrumban de una vez porque los virus pasan fronteras no importa a donde llegan nos hemos dado cuenta que verdaderamente vivimos en una casa común que es lo que el papa nos ha dicho en la laudato si el mundo es una casa común y lo que hacemos en un lugar afecta al otro así que es tiempo de nosotros tomar conciencia de que el pueblo de dios es un cuerpo y donde sufre un miembro sufre todo el cuerpo así que es importante nosotros repensar nuestro cristianismo qué es lo que hemos estado viviendo como cristianos cuál es nuestra fe y cuál es la verdadera fe que jesucristo nos ha querido revelar a través del evangelio y pensar si verdaderamente la estamos viviendo como él nos ha pedido pero bueno esa es mi invitación verdad eso pues ya cada uno en su conciencia y en su interior pues decidirá cómo quiere vivir su fe en otros temas recuerden que continuamos con nuestra campaña para recaudar fondos para el proyecto La Cocina del Ángel que es un proyecto de SFM Charities y la Sociedad Fraterna de Misericordia Mi Comunidad es una misión que estamos realizando empezó desde el mes de marzo realmente en Río Piedras pero ya en Mayagüez llevamos unos años haciéndolo y es para brindar alimento comida preparada a adultos mayores que están solos abandonados en sus casas si usted quiere hacer su aportación puede hacerlo a través de ATH móvil en la sección donar en la sección donar sabe que está pagar a negocio pagar a persona y esa sección donar ahí es que aparece como está en pantalla SFM Charities también si usted quisiera más información sobre el proyecto o quiere hacer algún donativo de otra índole pues puede hacerlo a través del 787-304-2800 para más información puede llamar ahí el teléfono está de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde si llama fuera de ese horario pues no nos va a conseguir pero si no a través del 304-2800 usted puede comunicarse con nosotros para nosotros poder entonces brindarle información estamos aceptando tanto el donativo económico puede traer cheque efectivo a través de ATH móvil como también alimentos no perecederos para poder ofrecerle a nuestros hermanos y hermanas más necesitados vamos a hacer una pausa en breve regresamos con más en desde la periferia y hoy es miércoles de road trip así que vamos a ver en breve hacia dónde nos vamos hoy ya regresamos gracias por continuar con nosotros en desde la periferia bueno a continuación vamos a presentarles el segmento de road trip con jesús que es un segmento que nos lleva a conocer lugares importantes de nuestra fe o que están relacionados a nuestra iglesia recuerde que si usted quiere que nosotros vayamos a visitar su parroquia o algún lugar que usted entiende que es importante dar a conocer puede escribirnos de manera que nosotros vamos haciendo la lista y luego entonces vamos allá para presentar estos lugares que es importante nosotros conocer la historia de nuestros lugares santos y cómo el esfuerzo de tantos católicos cristianos ha unido verdad para que podamos tener nosotros estos lugares de culto lugares de adoración vamos a ver entonces a dónde nuestros hermanos de pecatólico nos llevan hoy adelante hoy estamos en el pueblo de isabela y estaremos visitando el antiguo pueblo tuna donde se ubica la ermita de san antonio de la tuna el antiguo pueblo la tuna fue uno de los primeros 10 pueblos fundados en puerto rico se fundó en el 1733 su extensión abarcaba lo que hoy son los pueblos de isabela quebradilla y camuí este lugar iba a ser lo que hoy es el casco urbano de isabela lo único que ahora mismo no es el casco urbano de isabela sino que es una comunidad donde tiene alrededor casas y que aquí tienen las ruinas de esta ermita en el 1818 los frailes que aquí se encontraban se trasladaron hasta lo que hoy es el pueblo de isabela dejaron esto en total abandono por lo que casi desaparece en el año 1934 se hicieron unas excavaciones en este lugar que detectaron que habían pasado por aquí dos culturas distintas la igneri y la taína también cabe la posibilidad de que en este lugar estuviera la aldea del casigue mobodamaca por lo cual este lugar es llamado casa tuna sede de la corporación mobodamaca en este lugar que vemos a mis espaldas se encuentra un poquito de la historia de este lugar si usted viene hacia acá hacia isabela y llega hasta aquí hasta las ruinas de la ermita de san antonio de la tuna usted puede aquí disfrutar de lo que es la historia de este lugar puede ver artículos que son de la época de la ermita así que los invitamos a que ustedes vengan acá a isabela a la tuna para que disfruten de esta ermita de san antonio de la tuna y Gracias por ver el video. Ahora vamos a conocer lo que son las ruinas de este lugar. En el interior de esta ermita se encontraron algunos cuerpos dentro, en la parte de abajo de lo que es este lugar. Esos cuerpos fueron 12 y fueron sacados y fueron puestos en la parte frontal de este lugar. Ahí están esos cuerpos. Y en esta zona es donde se encuentran los cuerpos que fueron hallados cuando se estuvo haciendo la investigación en la parte de adentro de esta ermita. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí. Si vemos aquí tenemos un nicho en uno de los lados porque esta ermita era una cruz. Así que tenemos un nicho aquí. Tenemos lo que era el altar mayor acá. Y a la parte de acá tenemos otro nicho por lo que suponemos que era otro altar. Así que contaba con tres altares es lo que suponemos. No tenemos una información concreta, pero esto es lo que podemos encontrar aquí. Podemos decir que en una de estas dos áreas, aquí o acá, era la sacristía de esta ermita. Si vemos, esta ermita era hecha completamente en piedra. Y ahí podemos ver algunos huecos por donde era que se iluminaba el templo y por donde entraba el aire para poder mantener el área con un buen ambiente y un buen clima. Así que si usted quiere conocer un poquito más sobre este lugar, sobre aquí, sobre la tuna, venga para acá, para Isabela. Venga aquí entonces al pequeño museo que ellos tienen para que pueda conocer su historia y qué es lo que contiene esto aquí. Así que de esta manera nos despedimos de nuestro Road Trip con Jesús por aquí, por el pueblo de La Tuna, en Isabela. Los invitamos a ustedes a que vengan aquí a la ermita de San Antonio de La Tuna. Está abierto los sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Ya gracias Jorge Luis y a todos nuestros hermanos de Pecatólico por semanalmente presentarnos estos lugares importantes para nuestra fe. Son lugares que ha sido el esfuerzo de muchos hermanos y hermanas, pero más que todo que encierran una historia de todo el desarrollo, incluso la evolución de lo que es la propagación de la fe en nuestro país. Puerto Rico tiene 500 años de historia de la iglesia nada más en esta islita, 500 años. Así que imagínese todos estos lugares antiguos, cuánta historia pueden guardar de lo que ha sido la vivencia de nuestra fe. Es muy importante poder conocerlos y gracias a ellos que ese esfuerzo de ir a grabar. Sabemos que con esto de la pandemia es muy difícil salir a los sitios, pero se hace todo lo posible para poder presentarles a ustedes y que conozcan. Y además de eso, para que vayan haciendo la lista, para que cuando ya se pueda salir un poquito más en calma, puedan visitar todos estos lugares y aprovechar las riquezas que nos pueden dar todos estos lugares santos que están aquí en nuestra isla en Puerto Rico. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve con más desde la periferia. Gracias por continuar con nosotros en esta edición desde la periferia. Bueno, recuerde que es importante que esté en contacto directo con nosotros. Estamos a través de las redes sociales, un medio donde usted puede comunicarse de manera directa, enviarnos sus mensajes, compartir su opinión sobre el programa. Búsquenos en Facebook, que está en pantalla. Los pasos son bien sencillos. Una vez que entra a Facebook, busca desde la periferia a Canal 13. Desde la periferia a Canal 13 y en el botoncito azul le da Seguir, de manera que usted pueda entonces ver todo lo que publicamos diariamente. Diariamente tenemos muchas publicaciones, entre ellas la reflexión del Evangelio, el diario está ahí. También el rezo del Santo Rosario los sábados y los domingos a las 8 y 30 de la noche por el matrimonio Diego y Lianet. Además de poder ver la repetición de cada programa o compartimos cosas que tal vez en el programa no las podemos traer por la cuestión del tiempo. Usted sabe que las redes sociales son un medio mucho más inmediato. Ya para traer la televisión hay que prepararlo con anterioridad, pero en el caso de las redes sociales podemos estar en contacto directo. Es importante que ahí nos pueda seguir. También si usted quiere ver la repetición del programa diario, puede hacerlo a través de YouTube.com. A través de esta plataforma que está en pantalla, usted nos busca como Teleoro Canal 13, Teleoro Canal 13. Y le da el botón rojo que dice Suscribirme. ¿Para qué usted se suscribe? Además de que es gratis, usted se suscribe para poder ver todos los episodios que subimos diariamente y reciba la notificación. Cuando usted le da ese botón de la campana, va a recibir una notificación en su celular o en su computadora de que hemos publicado un nuevo programa. Ahí puede ver la repetición desde la periferia, además de los demás programas que se transmiten a través del Canal 13. Y la transmisión de la Santa Misa. Son miles de personas que diariamente se conectan a esa transmisión de la Santa Misa a través de nuestro canal de YouTube. Son más de 15.000 personas que están suscritas a nuestro canal ahí en YouTube.com. Así que a todos ustedes les agradecemos por eso. Y sabe que puede compartir entonces todos los programas a través de WhatsApp, las redes sociales. Compartirla con su parroquia, con su grupo de catequesis, con quien quiera, pues puede compartirlo directamente desde YouTube. Bueno, en otros temas, ustedes saben que en este programa presentamos la acción misionera de la iglesia. Y entre esa acción misionera de la iglesia están las iniciativas por el cuidado de la casa común, inspirada en la laudato si, ¿no? Del cuidado de la creación que tanto nos ha insistido el Papa Francisco durante su pontificado. Pues sepa usted que en Malasia hay una parroquia que le llaman la parroquia verde. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. El Papa Francisco cerca de la iglesia de Nueva ensurela en malaya El Papa Francisco Fortidista de la iglesia de Ciudad de la iglesia While el Papa Francisco El Papa Francisco El Papa de la iglesia es que nos dasães El Papa Francisco en energía Vienso para no perder el agua y también para los alimentos. No apoyamos conciviernos. No intentamos comprar nada, pero buscar los productos. Si queremos comprar, vamos a comprar una locura que no tiene capacidad de carbón. Creemos plantas para la air. Conservamos agua por arrastar el agua. We conserve energy by installing solar panels that are able to supply electricity for the entire parish. With all these efforts, we are blessed that the Church of Divine Mercy received two green rewards from both Penang Water Supply Corporation and Penang Green Council, which is an organisation under Penang State Government. Last year, we conducted Laudato Si Formation for the parishioners and also conducted children camp on Laudato Si. The children had fun learning and it was very much appreciated by the parents. It is our responsibility to protect and preserve God's creation, to do justice for the poor and for the wildlife, so that our future generations can live a decent life. Let us live ecologically. Of course, there will be some inconveniences, but it is simple and doable. In the name of Christ, we can make the change for a better world. It is important to this issue that we treat very closely. I believe that in Puerto Rico, perhaps, we still don't have a strong culture, so to say it, very strong, of what is the care of, of the creation, of the house. Yes, there are many initiatives, but a little disperses. And I believe that it is time to unify. And to take into account that this is a Christian value, it is not only for groups that are dedicated to the ecology, of the care of the common home, of the creation. This is a question of the same Christianism. It is a Christian value, and the Pope Francis has had a lot of emphasis on this issue for that we create that consciousness at a level of the world. And I believe that with a little bit of what we can do here in Puerto Rico, well, that will inspire other people to continue in that labor of cuidar the creation. We cannot continue destroying what the Lord has given us. Because it is a Christian value, it is precisely because of that. Because who has given us the land, who has given us the water, who has given us all the environment, has been the Lord. And the Lord has given us for our good, not for us to destroy it. And many times, of the way direct, we can destroy it or we can say, but hermano, but it is that I reciclo in my house, I do my things to not damage the environment. Yes, but sometimes we call ourselves ante the injustice of many other, perhaps, big companies or large companies that are damage the environment, and we do not call ourselves. And as a people, we do not say anything. And that is also our responsibility. The Christian people is a Christian people. And when we have to condemn the injustice by the maltrato of the poor, we have to condemn the injustice that we have many times to our natural resources. It is important that we are very careful of this issue, which I understand that we are discussed in the parrots, and we have seen, for our inspiration, a parrots that has tried to generate a little bit of that consciousness and to put it in practice, more than all. Más que hablar, ponerlo en práctica, que yo creo que es muy importante para nosotros como cristianos. Esa acción que tenemos que hacer. Nosotros los católicos no podemos destacarnos por lo mucho que decimos, sino por la acción. Una de las cosas que a mí me inspiró a entrar a la comunidad donde estoy fue eso, que lo que se decía, se hacía. Y yo creo que ese mismo testimonio podemos llevarlo al resto de nuestra isla, al resto del mundo, para que los que nos vean, crean y sepan que hay un Dios de amor y de misericordia. Recuerden que nos vemos a las 8 de la noche estos días restantes en primicias al Rey que se está transmitiendo por aquí, por el Canal 13. No nos queda tiempo para más. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.